always ready jugará los playoff de la copa sudamericana frente a la liga de quito equipo de gabriel villamil un duro rival que le tocó a always ready en esta fase breve a los octavos de final que básicamente para mí son 16 avos de final o playoff como se lo quiera denominar que toca con la liga de quito un equipo obviamente muy duro uno de los más competitivos de ecuador un equipo que realmente no digo difícil pero sí muy complicado para algo es ready que ojalá que lo pueda sacar adelante este partido el partido de ida primera en primera instancia va a ser en ecuador y el partido de vuelta va a ser en la ciudad del alto eso ya está estipulado la liga de quito quedó tercero en el grupo de la copa libertadores hizo apenas 7 puntos el conjunto ecuatoriano en esta en esta fase dos victorias y un empate obtuvo en la fase de grupos de la copa libertadores y ha sido derrotado en los otros en otros en los otros tres partidos no de los seis que se juega en la en la fase de grupos en un momento venía encaminado para que algo es red y sea el puntero del grupo a de la copa sudamericana y por ahí un tropiezo al final que más que un tropiezo fue quizás un golpe de realidad la derrota por 4 a 0 frente a independiente medellín en colombia que le ha quitado prácticamente la chance de ser primero al equipo boliviano si el we're ready llega a pasar los dieciséis agos de final o los o los playoff en los octavos tendrá que enfrentar a lanús porque este que está que está por este lado es el cuadro final de la copa sudamericana es el cuadro final de la copa sudamericana obviamente no es nada fácil ni nada complicado ni nada imposible son partidos de ida y vuelta en los que always en primera instancia va a jugar de visitante en ecuador y obviamente que ahí se tendrá que hacer un buen papel y tratar de si es que puedes perder con la mínima diferencia esta fase va a ser estuve viendo en la semana del 7 de agosto prácticamente la ida y la vuelta en la semana del 14 la fase previa después del 14 en adelante ya se vamos a centrar netamente en octavos de final tanto de libertadores como de la de la copa sudamericana así quedaron los cruces de los playoff los cruces de los playoff barcelona frente a bragantino cerro porteño frente al atlético paranaense palestino con cuida cuiva libertad frente universidad católica independiente del valle frente a boca juniors liga de quito algo es red y rosario central inter de porto alegre y guachi vato frente a racing no el racing argentino esos son los playoff a ver desde que always quedó segundo del grupo estaba encaminado para enfrentar a un ecuatoriano no se sabía si iba a ser independiente del valle o la liga de quito eran uno de esos dos directamente cuando se puede cuando always perdió el grupo en colombia frente a independiente medellín básicamente los rivales y el camino estaba destinado a ello a jugar contra un ecuatoriano que uno dice por ahí no es tan conveniente poniendo como análisis la variable la variable de la altura porque los ecuatorianos de cierta forma están más aclimatados igual hay altura en ecuador y justamente en estos dos equipos por lo tanto no se les complica bastante y algo es red y tendrá que como digo primero hacer un buen partido de visitante y después tratar de liquidar la serie en el alto con todo lo que eso va a implicar obviamente no es para nada fácil algo es rey que hizo hizo una buena campaña es una buena campaña hizo 11 puntos o algo es rey 11 puntos pero quedó por debajo de independiente medellín que hizo 13 ese último partido fue realmente clave era para definir el grupo para pasar directamente a los octavos de final o no y algo es red y terminó perdiendo con un empate le servía pero los cuatro goles en contra no dicen básicamente nada de lo que ha planteado en su momento poder el conseguir el objetivo que era por ahí porque hacer 11 puntos y ahora esos 11 puntos también se le complicó cuando fue a césar vallejo a perú partido que era ganable pero always terminó empatando always terminó empatando y ahí básicamente es que terminó perdiendo el grupo porque si no iba a hacer 13 puntos y ya iba a depender de la diferencia de gol con independiente medellín y toda la cuestión que iba a ser un poco más un poco más buena la participación de always en esta copa sudamericana que no digo que no es buena porque hacer 11 puntos está muy bien pero se pudo haber hecho un poquito más no se pudo haber hecho un poquito más ganó 3 de local empató en argentina frente a defensa y justicia empató contra césar vallejo en perú y perdió por goleada contra independiente medellín en colombia esa ha sido la campaña de always ready en esta copa sudamericana que ahora tendrá que enfrentar a la liga de quito equipo del boliviano gabriel villamil que es un duro duro equipo tiene tiene una buena base tiene una buena base que la copa libertadores no le fue muy bien no le fue muy bien no pudo hacer lo necesario para pasar pero que sin lugar a duda va a ser uno de los equipos que llega o cae a la copa sudamericana con el objetivo de poder competir el objetivo de poder poder pelearla básicamente este este torneo así que otra vez la liga de quito en copa sudamericana es un equipo que ya la sabe ganar obviamente y que por supuesto verá en primera instancia de eliminar a always ready por eso digo que iba a ser importante que always salga primero lo dije desde un principio lo dije desde un principio poder pasar como primero del grupo y de esa manera acceder directamente a los octavos de final que tampoco está mal que tampoco está mal para always ready porque es de las anteriores temporadas que ya accedió a a la siguiente instancia quedaba eliminado bueno hacía de local en el ciles este año o esta temporada pudo hacer de local en el alto y que de verdad ha aprovechado muy bien la localía el apoyo de su gente y toda esa cuestión por lo tanto ahora tiene esta chance de jugar una siguiente fase en torno internacional les mando un gran abrazo gente opinen comenten cómo le irá al equipo boliviano en esta fase frente a la liga de quito de 4 les mando un gran abrazo